Buenos días, buenos días mi gente, buenos días, ya estamos en el agua de nuevo caballero, es lo que nos gusta, que andamos aquí con el yoga, vamos a ver por allá, tirándolo suyo, venimos a ir con unos capanocitos vivos, caballero, a probarla aquí, estamos en Valfront Park, representan a esos billes, que estas mosquitos aquí, que te matas y no te apagas, ya tenemos una horita en el agua ahí mi gente, desean suerte ahí, vamos a ver como nos va hoy, tenemos unas técnicas nuevas ahí, vamos a estar probando ahí caballero, ahí les voy a estar enseñando un lugar donde compramos la candama, mi gente, esa gente no pagan promoción ni nada de eso, pero hay que hablar de ellos, porque nos trataron muy bien ahí por la mañana en la tienda, esa gente ahí son súper amables, el hielo gratis ahí por la mañana mi gente, y los camarones súper especiales y tremenda atención a esa gente la verdad, se merece que uno lo mencione caballero, porque la verdad que es gente chévere y hay que decirlo mi gente, hay que decirlo, la verdad, ya tú sabes, nos vemos en tus ratitos mi gente, pesca mi gente, pesca, gente picó algo ahí de la varita ahí de bichar, no sé qué es, trabaja una goberita caballero, ahí está mi gente, pesca mi gente, pesca, cubera está pequeña caballero, esta no va a la medida, aquí estamos en un parque del aquí es 12, aquí no es 10, porque esto es un parque nacional, así que mi gente, nada, se va a liberar, se va de San Solales a liberar ahí mi gente, pero bueno, es pesca mi gente, estamos empezando el día, no ha picado mucho caballero, la verdad, vamos a estar un ratico más aquí, si no, vamos a hacer un cafecito ahí, si no, vamos a movernos caballero, pero la verdad que no está picando nada, pero nada ahí, estamos activos mi gente, estamos activos, a ver, está para acá, mira, Giovanni pesca por allá, a verte que no te veo, ronco, ronco, oh, ese es el de ese, el de no, el señor de los cielos, el de los roncos, mi hermano, ahí está, ahí está mi gente, pesca, estamos activos, estamos activos, vamos un café, vamos un café caballero, mira, le llevó, ahora mismo el socio trae una cuberita, entonces se logra ver ahí la picuguita hecha ahí, la picuga le comió una cuberita chiquita que tenía ahí, se la levantó el anzuelo, la mira le picó el nylon, la traía ahí que la pescó en la orilla ahí caballero, y mírala ahí se lo comió, bien agresiva caballero, en la misma orilla ahí mi gente, un cafecito volando ahí caballero, ahí está, ustedes saben, estamos activos ahí, saben como eso, viene volando la cafetana, pesca mi gente, pesca, mi gente, cambiamos el lugar ahí, vinimos para este lugarcito aquí y apenas estamos tirando, y ya está picando ya caballero, vamos a ver que es lo que es mi gente, está calando bien duro, para que sepa, tengo un ladito fino mi gente, tengo que trabajar, el ladito está bien fino, pues como siempre se nos quedó jambo caballero, me da puro güey, no, mira, pompano creo, pompano, 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 un pompanito caballero, ahí está, ahí está mi gente, hay que medirlo caballero, hay que medirlo mi gente, pero bueno, un pompanito ahí mi gente, es lo que está picando ahí, eso es lo que está picando ahí, eso es lo que está picando ahí, es lo que está picando ahí, vamos a medirlo mi gente, es lo que está picando ahí, vamos a medirlo mi gente, vamos a ver cuánto tiene este, no sé si va a perciar ahí la cámara ahí, esto es una medita ahí, pero creo que sí que da, creo que sí que da la medita, no sé si es al tenedor, a donde sea da, ahí, el 11 está aquí, y si mi gente, ahí da, si va, a donde sea da, a mi gente, mira, un levy fish caballero, sabe, mira, hecha, caballero, se está activando la cosa, cambiamos de lugar y parece que adivinamos caballero, pesca mi gente, está normal ahí, haciendo lo suyo, levy fish caballero, sabe, ahí estamos ahí mi gente, estamos activo, pesca mi gente, pesca, no, bueno, sí, 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 ese debe ser pompano igual, igual que el de ahorita, pesca mi gente, pesca, no sabía si estaba filmando la cámara, un mojarrón, un mojarrón bueno, pesca mi gente, buen mojarrón, y pesca mi gente, miren qué buena mojarrita esta caballero, sabana blanca, coca de los jacónis, ostras, se parece a las que dijo Raúl, caballero, me parece mi gente, pesquita ahí caballero, mojarrita buena ahí, a lo menos aquí nos movimos en lugar de caballero, aquí donde ha empezado a picar la verdad, no te puedo decir otra cosa, ustedes saben mi gente, estamos activo, me está dando tiempo mucho a filmar porque tengo que estar apagando la cámara, porque se están demorando un poquito en picar, pero cuando pican están buenos, eh, así que ya tú sabes mi gente, estamos activo, mi gente, ahí está novelco su pesca también caballero, un pómparo pequeño, que se va para el agua, pero bueno mi gente, es pesca ahí, ahí está, ahí está novela, ahí vamos a lo quitar ahí, ahí está novela mi gente, con su pesquita ahí caballero, falta nada más que... falta varios por curarse que está por fugo hoy está por fugo, está por fugo pero no, mi gente, ahí viene el de él también ahí caballero, no se preocupen él está allá... nos van a estirar un poquito el nylon para que vean... ahí está mi gente, se va a liberar caballero porque está chiquito es 11 creo que es hasta 11 mi gente, me estaban picando aquí caballero pero bueno, no importa ahí va mi gente, se fue liberado hoy el pomparito no, ya se va, ahí se va están picando bastante seguido caballero, la gente se están yendo porque no están jugando nada pero nosotros no están picando caballero caballero, fugo ahí, ya está Eohane ahí con su hueso también caballero, se está jugando ya se está jugando, está bueno ese Eohane, no? sí, ahí, pigao ahí está, mira hay jugavuita ahí está Eohane ahí cogió mi perro, que suena mosca, cogió as huella ahí está mi gente, pesca caballero ahí Juhane ahí cogeó su jugavuita y ahí ya verdad ustedes saben, se no me hizo ni nada ustedes saben, estamos aquí mi gente, Juhane estamos aquí ahí caballero pesca, pesca pesca mi gente, pesca Venga mi gente, aquí traemos algo aquí caballero, vamos a ver qué cosa es Porque están entre los pompones y las mojarras Mojarra, mojarra, mojarra Ah no, pompa, no un pompa Se soltó ahí mismo caballero No, era un pompadito, no está No creo que estuviera en medida ahí Pero coño caballero, se fue el tipo Pues mi gente Aquí estamos, un pompanito caballero Porque está pequeño, eso va para el agua también mi gente Está picando, está picando poco ya caballero Y ya está, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Se queda y se va a morir Aquí está mi gente, un pompanito Porque está bien, está pequeño caballero Nada mi gente, va para el agua Pesca mi gente Ahí va Vamos, estamos activos mi gente Bueno nada mi gente, ahí está mojido otra vez Está picando caballero otra vez Un pompanito Fuera medida la hemos soltado Pero ya empezaron a picar de nuevo Mira ahí viene Giovanni ahí Con otro pompa no más no Ahí está mi gente, mira Pesca mi gente Ya la cámara está un poco eso Porque está mojada, está viviendo caballero Pero están de caída la verdad Están de caída mi gente Así que nada Íbamos a seguir ahí cogiendo hasta que se pueda ir Tenemos tirados todos los poderes caballero Tenemos por allá de todo Camarón vivo, calamar Pero nada No he querido comer nada grande Caballero Solo eso es lo que está comiendo ahora mi gente Así que Nada, ya estamos aquí, vamos a coger lo que pique A ver El novio que ha cogido los sirios también La verdad que todo el mundo se ha dejado querer Están para allá, están para allá Están bien para atrás Este yo voy a proceder a soltar ahí el pompanito Para ver si está chiquito No está en medida caballero Que está arriba de las regulaciones mi gente No se puede fallar No vale la pena caballero Lo aconsejo No vale la pena verdad Pesca mi gente Ahí traemos algo ahí caballero Ahí traemos algo ahí caballero No sé si se podrá ver bien Porque ya la cámara está toda mojada por todos lados Mira mojarrita Mojarrita caballero Para la caldera Para la fritanga mi gente Buena mojarra caballero Ojalá se activen Esta mojarita está buena caballero Pesca mi gente, pesca Ahí está ahí, dándole palo a esta gente caballero Dándole palo a la gente Pesca ahí mojarrita caballero Pesca mi gente La nevera está cogiendo su colorcito ya Pesca mi gente Viene Giovanni ahí con su pompanito también Tan chiquito caballero Estamos soltando pero bueno Estamos aquí ya no estamos mojando caballero Que tú sabes Es lo que es eso, miren caballero su pompanito ahí Pesca mi gente ¿Cómo se llama eso Giovanni? Pesca Pesca mi gente pesca El fútbol está no es ahora Mi gente, a ver hombre Mira otro Está mejorcito caballero Un poquito mejor Creo que no está en medida Pero toma de hacer chora Ahí está mi gente ahí Está sacando ahí lo suyo Cuidado, cuidado, cuidado Pues venga mi gente Venga, venga Que buen hombre ahí caballero Algo bueno ahí parece Algo bueno ahí parece Algo bueno mi gente Ah mira pompanito mira Ahí está Eh bueno que bueno está Echa Ay mi gente Saca para afuera ¡Míralo! ¡Ay mi madre! ¿Qué cosa es esto? Tírale fotos Yo lo estoy diciendo Compadre De ese galón que leí de última hora ahí Noo caballero Se le fue buen pompano ahí Al hombre ahí Estaba bueno Se estaba en medida caballero Noo 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 ¿Qué cosa es esto caballero? Se enderezo De caballero muy bueno Bueno mi gente no Hoy el día estuvo malo Vamos a ver si podemos cerrar la pesca aquí con Vamos a ver si podemos cerrar la pesca aquí con Vamos a ver esto Con un poco de elicia en Gran Piná caballero En Gran Piná como ¿Cuántas? Tres ya no? No Tres Tres Vamos a ver Vamos a verlo con suerte Entonces mi gente A ver si podemos cerrar el día con Con un poquito de elicia ahí Por lo menos para Para la fritanga caballero Para la fritanga mi gente Vamos a ver si podemos hacerlo ahí Ahí van a verlo ahí Estamos en el agua Ahí estamos mi gente Ya tenemos una acá Tenemos otra más ahí mi gente Ahí estamos Vamos a romperlo ahí caballero Y así mi gente hasta que Hasta que venemos la La ensartica ahí caballero Porque no podemos ir ni en blanco mi gente No se puede No, no hay pena No hay pena Es que tengo No, que se me dio por ahí para atrás Don solo Tendré más posibilidades ¿Esto? No, pero esta se va a joder Porque lo que le metí fue lo que le metí Es un poco incómodo No se acerca esta Pero Es lo que hay mi gente Aquí va a llegar Como del lugar Ya no hay ni para la obra Aunque eso ha ido corriendo No, no, no hay ni para el lado Ya no hay ni para el lado Ya no hay ni para el lado Aunque eso ha ido corriendo Estoy súper incómodo aquí Cuidado caballero No se si la pueden ver ahí mi gente Otra más en gran pinar A ver para el lado ya, cuidado Suéltela ahí Ahí estamos mi gente Estamos aquí con una mano aguantada cerca Y con una en gran pinando Y así mi gente A ver si podemos llevándola para la casa hoy Ahí está mi gente otra más Uhhh se me soltó esa caballero No importa, nos cogemos otra vez Ahí mi gente Los voy a dejar ahí Y los voy a coger ahí para que vean Porque ya Esto es muy incómodo aquí caballero Se me está haciendo difícil aquí Aguantarme ahí Así que ahora mismo ya Para ver lo que hace falta es coger Todos los tiendecitos más ya Ahí está mi gente Ahí está otra más caballero Otra más per saquito mi gente Mira como vienen atrás de ella Guay Está para ahí Bueno mi gente Ya estamos en la casa Ya terminamos el día ya caballero No nos fue muy bien mi gente No estuvo picando mucho Sabes Empezó a ver después Y bueno se hizo algunas cartuguitas Pero vi un poco ahí El video va a estar un poco afloro Pero bueno como siempre mi gente Salvaron el día la lisa Ahí la pueden ver ahí mi gente Miren ahí Se cogieron 29 Elisa caballero Dos pómpanos Dos mojarra Dos Iguaguitas pequeñas Un ladyfish Fue todo mi gente Lo que se capturó Lo que salvo el día Fueron las 29 elisa Que engrampinamos ahí Al lado ya nos íbamos ya mi gente Ya eso fue todo caballero Fue lo que se hizo mi gente Ese videito que les voy a enseñar ahí No se pudo hacer más nada No fue también No fue como uno quisiera Pero bueno Siempre saca el churro Mi gente En la introducción del video Ahí les estaba explicando Lo de la tiendecita que fui Yo no estoy haciendo promoción ni nada A él Primera vez que yo fui a la tienda Ahí tuve el gusto de conocer A otra persona que se dedica O sea aquí a todas las redes O la pesca y eso Que se llama Raúl Pimienta Que tiene un canal Que se llama Todo sobre pesca Excelente persona caballero Que no lo había conocido personalmente Tremenda gente Al igual que las personas De la tienda Por eso mi gente Les voy a recomendar Mira como se llama la tienda caballero De Rick Hooker Se llama la tienda mi gente Eso está en la 32 avenida Y la 41 Del nos web mi gente Mi gente esa gente Tienen ahí tremendos precios Promociones casi todos Todos los fines de semana mi gente Tremendo trato El hielo gratis Te dan café cuando tu llegas La verdad Vaya Tu sabes Mi respeto para esa gente Lo máximo mi gente Por eso tu sabes No estoy haciendo ninguna promoción Simplemente estoy dejando conocer Caballero que Que sabe que este tema De la pesca Tu sabes Te conoce mucha gente buena Y tu sabes Y tu sabes Se merece que eso se mencionara mi gente Porque la verdad que nos dieron un trato ahí En la mentira Espectacular Así que nada mi gente No lo aburo más con las muelas Y ya tu sabes Si te gusta el videíto Hazte tu lado ahí Y gopera Y nada mi gente Si puedes suscribirte al canal ahí Caballero que eso ayuda cantidad Y ya tu sabes Nos vemos en la próxima Ojalá sea pronto mi gente Estamos activo Vesca Estamos activo mi gente Estamos activo Adiós